9 con 10 Lourdes Ciro, ayer en la parte que tuvimos de la entrevista Andrés Römer nos dijo que él no se había escapado de la justicia sino de la injusticia porque sabía con la información que tenía que lo iban a meter a la cárcel, que no se había arrepentido de irse de México, que si lo extrañaba, pero que ahora estábamos hablando como un muerto en vida por todo lo que ha vivido en los últimos tres años Y bueno, ahora presentamos y escuchamos esta segunda parte de la entrevista a Andrés Römer ¿Andrés Römer hoy está derrotado y destruido? Sí y no, es una bipolaridad Hoy yo soy el prisionero 9208701 Nunca me dieron un número de identidad en este país Mi número es ser prisionero Me reconozco como un héroe de mi historia y me reconozco como una decepción de la misma ¿Por qué héroe? ¿Y por qué después nos explica? Porque gracias a los libros y al amor que he recibido De cercanía A la bendición que he tenido de mis hijos y de amigos inigualables He aguantado lo que pocos Te comparto Vivo en un dado enajenado, alienado de estos temas Más del 83% de la gente que ha vivido lo mismo Ya no vive Me siento héroe porque Porque leer descubiertos nuevos sabores a la vida Porque he valorado lo que es una puesta del sol Y lo que es sentir el aire frío Y fresco en la cara Y a veces me ha decepcionado de mí Porque recaigo en un hoyo Que es un dolor impresionante ¿Qué diferencias hay entre el Andrés Römer Antes de esas acusaciones Y el Andrés Römer que es hoy Ahora que dice que ha aprendido a valorar el aire Y todo lo que nos menciona Me preocupan mucho los tiempos que vivimos Para mí gran parte de lo que Estoy haciendo ahora junto a ti Es para que por favor esto sea una llamada de atención Para que abramos los ojos Los abusos cometidos Las atrocidades Contra cualquier ser humano Hombre, mujer Es más Animal humano o animal no humano Cualquier tipo de tortura Cualquier tipo de cosa que viole la autonomía La dignidad Es gravísima Y No debe de quedar impune en ningún precio Pero por el otro lado También vivimos una época En donde no importa la evidencia Donde los relatos son hechos Donde existe un modus operandi De atacar a la gente Y generarle narrativas De destrozar la vida de la gente Porque no te gustó su cara Porque no le volviste a hablar Porque le caíste mal Porque hay gente que es rival tuya Y la justicia está de cabeza Y el mundo está de cabeza Y esto lo hemos de tener Pero hay algo todavía más serio Es fabricar delitos Cuando te fabrican un delito de homicidio Bueno, ahí está el cuerpo Cuando te fabrican un delito de robo Se sigue el dinero Pero cuando te usan de cortina de humo Cuando van y te destruyen tu casa Y sacan un video de ti Y te dicen La persona que hizo ese video Que fue utilizada por otras personas Y que pidió además dinero Para no sacar tu video Cuando te das cuenta Que hay personajes Que son amigos del sistema Y no importa el nombre No tengo nada en contra de ellos No importa si llama Salgado Macedonio Pedro Juan No me importa Pero cuando Tú no eres el amigo Cuando tú no eres el aliado Cuando tú trabajaste del otro lado Cuando tú piensas distinto Y se te fabrican este tipo de cosas Y esto que parece una broma Destruye tu vida Destruye tu familia Te puedo decir que soy más rico En Esta palabra es muy equívoca En humanismo En espiritualismo En sentir el dolor En hablar de la compasión En preocuparme mucho más Por los tiempos que vivimos Pero soy una persona que Pues que ha perdido mucho ¿A usted le fabricaron los delitos? A mí A mí me gusta hablar con hechos A mí me duelen los relatos No sé cuántas pláticas vaya a dar en mi vida Para mí esta plática es muy importante Y esta conversación es un diálogo Con ustedes Y conmigo mismo Yo invito A toda la persona A toda persona Toda persona Que me haya delatado En el sentido De denuncia Que en el sentido De culpable Que en el sentido De monstruo De Subhumano Los invito a que se hagan Un examen de polígrafo Como el que yo me hice Entonces Todas las personas Que Que lo acusaron De diferentes delitos Están mintiendo ¿Y de dónde salieron? Si fueron más de 60 Denuncias Ya nos explicó Que Más del 80% Si fueron Falsas Y fueron En esta plataforma De Twitter Ahora X Porque la verdad Ya no importa Todos de ellos Fueron hechos Por mis propios hijos Solamente Para probar Qué tan serias Son estas plataformas Las hicimos nosotros Aparecieron ¿Inocente Andrés? Bueno 100% Soy inocente Pero no quiero Que quede La menor duda De que no es mi palabra Contra la de otra persona Es mi palabra Con la del polígrafo Es mi palabra Con la de las evidencias Que no estuve allí Es mi palabra Con la de la psicometría Es mi palabra Contra que yo viví 20 años en otros países Y no tengo ninguna acusación Es mi palabra Contra una fiscalía Que ha armado Miles de casos De falsas acusaciones Es mi palabra De cómo me han utilizado De cortina de huma Es mi palabra De cómo a mí me tratan Distinto que a otras personas Es mi palabra Porque yo te puedo decir Para mí No solamente Las acusaciones Y las aberraciones Que son No solamente Las repruebo en mí Las repruebo en quien sea Me parecen detestables Esto es peor Que la letra Si a mí alguien Me dice que ha violado Una persona Yo no tendría Relación No tendría No puedo creerlo Es decir Este es lo peor Que le pueden hacer A una persona En ese sentido No solamente No soy inocente Soy víctima Jamás en mi vida He tenido Un no Por un quizás Un no Por un sí No Quien me conozca Además sabe De mi personalidad Sí Podré tener Muchos defectos Pero una de mi personalidad Es Me gusta la generosidad Me gusta Me gusta seducir Me gusta ganarme A la gente Entonces te repito Cien por ciento Inocente Cien por ciento Inocente Lourdes Cien por ciento Inocente Dice De estos delitos Ciro Que reiteramos Estas denuncias En redes sociales Comenzaron En febrero Del dos mil Veintiuno Y de todas Estas que se dieron En las redes sociales Fueron cinco Las que llegaron A la Fiscalía General De Justicia De la Ciudad De México Y bueno Aquí fue Donde empezó El proceso Contra Andrés Róemer Y por eso Está en Israel Desde hace Tres años Y ahora Pues esperando La resolución De las autoridades De aquel país Que van a determinar Si lo extraditan Lo mandan A México O no Para que llegue Y enfrente Este proceso Acá Acá en la Ciudad De México Por lo pronto Pues a la A la espera Siro De esto Vamos a ir A un corte Y regresando Vamos a escuchar Una parte más De esta entrevista Y ya Con esto Pues terminamos La entrevista Que le realizamos A Andrés A Andrés Róemer En Tel Aviv Hace Algunas Algunas semanas Vamos a un corte Y regresamos Por la mañana Seguimos escuchando A Andrés Róemer En esta entrevista Que nos dio Para el programa Aquí por la mañana Desde Tel Aviv Vamos a verla No sé Para mí La libertad Es muy importante Para mí La vida No solo Significa vivir Sino vivir bien No es Vivir por vivir Ni vivir para recibir Nuevos latigazos Ni para ser utilizado Como coordina de humo Pero sobre todo No para vivir Viendo como tus hijos Sufren Y como la gente Que tú amas Sufre Pero lo que Sí te puedo decir Es que es de las cosas Más difíciles Que he vivido En mi vida El dolor De ser injustamente Acusado Y sufrir cosas Que no te mereces Es insufrible Y es inaudito ¿Qué se merece usted? Yo me merezco paz Yo me merezco la verdad Yo lo que pido Es que la verdad Salga a flote Yo lo que pido Es justicia Yo pido un piso parejo Quiero la verdad Quiero Quiero Que no vuelvan a suceder Este tipo de cosas Quiero Que se limpie el nombre Quiero libertad Quiero paz No quiero sentirme perseguido No quiero tener miedo Quiero que me regrese En mi vida No sé qué decirte Es muy doloroso Dice que La fiscalía Le ha fabricado pruebas ¿Usted qué le diría A la fiscalía? ¿Qué le puedo decir A la fiscalía? ¿Qué le pide a la fiscalía? Un piso parejo Un piso parejo Es decir Que acepten Y reconozcan A mi abogada Que acepten Mis evidencias Que le informen A Israel No medias tintas Que No me utilicen Como cortina de humo Cuando pasa Lo de la línea 12 Que congelen Mis cuentas Cuando no tienen Nada que ver Que no me utilicen En el lugar De Salgado Macedonio Que Yo no pido Nada especial Yo pido Yo pido justicia Eso es lo único Que pido Y Ojalá la haya ¿Y qué pruebas Le han aceptado? Yo creo que Es una pregunta Más bien para mi hijo Pero En la ciudad de México Porque yo no me encargo De mi caso legal Porque yo he estado En un Modus Sobreviviendo Es decir Yo vivo Para sobrevivir Porque mi circunstancia Ha sido muy difícil Porque he estado Muy cerca de la muerte Porque he estado En fuertes depresiones Porque he tenido Que 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 hacer Y que dedicarme Mucho a Explicar Y a preocuparme Como sentido De vida ¿Le está dando la razón A usted? ¿El tiempo? La política Está por encima De la justicia No puedo Hoy hablar al respecto Porque no sé Pero Pero Ojalá salga la verdad Ojalá la gente Que ha levantado Denuncias Vaya a un lugar Serio En serio Es decir Reconocido De Psicométrico Y de polígrafos Ojalá que la iluminación Le quite el dolor A este osculantismo Al que estamos viviendo He cometido errores He hablado con gente Los he resarcido Nunca Jamás Jamás He cometido Ninguna de las barbaridades Que se me atribuyen Ni lo aprobaría en mí Ni lo aprobaría en nadie Lo han dejado solo A usted Sus amigos Grupos salinas Mira Cuando te metes A la cárcel Y pongo un capítulo De ello El mundo te abandona Aprecias lo que es Un papel de baño Se acabaron Los teléfonos celulares El contacto Con la realidad Entras a una violencia Que no te puedes imaginar Mis amigos Los dividiré en tres Unos de ellos Los entiendo No los justifico Pero entiendo Que muchos amigos No pueden levantar la voz Porque Porque los acribillan Tengo otro grupo De amigos Que les debo todo Que no me sorprenden Que siempre han estado allí Y tengo un tercer grupo De amigos Que han sido una revelación Nuevos amigos Muchos de ellos Que han Padecido Falsas acusaciones De las mejores personas Que he conocido Están en el grupo salinas Mi lealtad A ciertas Personas Es inaudita Es Es por siempre Es por siempre Hay gente Con una valentía Con una admiración Y con un aprecio Infinito Tanto ejecutivos Como periodistas Amigos Ha salido mucha gente A defenderme Pero no quiero que salgan Porque no quiero lastimarlos Como mi exesposa Como Toda la gente Que muy Muchas gracias ¿Por qué no? ¿Por qué no dejarlos Que lo hagan públicamente? ¿Y quiénes serían? El linchamiento El linchamiento Que a mí me afecta De Que se te viene Que ahorita me van a linchar Por esta entrevista Y Y cínico Hipócrita Maldito Perverso Incendiario Te lo comenté Lourdes Antes de la plática No sé si soy Poco inteligente De hablar ¿Qué es usted? Hemos Ni yo nací ayer Ni con mi nacimiento Nació el tiempo Han habido Mucha gente Que después de muchos años El tiempo le da la razón Hay mucha gente Que injustamente El tiempo nunca Le dio la razón Pero yo No me No me voy a morir Con la conciencia intranquila No me voy a morir Con la verdad enterrada Y no me voy a morir Protestando Con toda la valentía Del mundo Aunque me linchen Me quemen Me ataquen Me destrocen Me destruyan Me acaben Que ya lo lograron Pero no me voy a morir Con no tener la cabeza en alto Con no haber escrito los libros Y con no decir Esto es una injusticia Y ojalá Que nadie más La vuelva a vivir Del futuro No me importa El legado Lo que recuerden de mí Si me dio la razón Si no me dio la razón ¿Qué me importa? No me importa nada Tres días después Ni quien se acuerde de ti Pero mientras yo viva No me voy a quedar callado No voy a quedarme callado Por eso acepté esta entrevista Porque no me voy a quedar callado No me voy a quedar callado Dice Andrés Ruemer Desde Tel Aviv Le agradecemos Le agradezco El haber Optado Por nosotros Para dar esta Creo que es la primera entrevista Sí Primera entrevista Contigo Queda ahí Desde luego Es un tema muy controvertido Hemos recibido muchos comentarios De personas cercanas A quienes lo han acusado En fin Es una entrevista Es el punto de vista De Andrés Ruemer Ha sido muy cuidadoso Con las personas Que lo acusaron No se va directamente Contra ellas Él insiste Que es Inocente Lo dijo varias veces Durante la entrevista Dice también Que es un muerto en vida Que ya lo acabaron Que ya lo lograron Que esto es una injusticia Y que seguirá dando la lucha Pues ahí a él Ahí a él Con su defensa Sí, Ciro Sobre todo Bueno Nos decía también Que pues ha escrito Algunos libros Que están Uno Está próximo a salir Justo donde Pues cuenta su versión De estos tres años Que ha vivido Vamos a una pausa Volvemos